Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, soy yo. Esto es la terraza de la casa de Julián. Esto no es el taller, pero yo soy ese, el del taller, el que vos nombrabas. Les agradezco que les haya dado alguna curiosidad consultarme. Y al respecto de lo que me preguntas, ¿cómo contártelo? Pues es la manera en la que se debe dar clase ahora. La educación ahora es a distancia. Es como quejarme de que hoy esté despejado o que hace frío. Es así, calentito si no te gusta. Siendo que la cosa es así, lo que tenemos que hacer es que la educación artística y a distancia funcione de la mejor manera posible. En eso estamos trabajando. Al respecto de tu segunda pregunta, bueno, claro que sí. Claro que sí que esta situación social, más allá del fenómeno natural que se ha dado, va a afectar a lo que se expresa, a los artistas, a las relaciones entre artistas, casi como cualquier cosa que cambie al mundo. Que de hecho todo lo que sucede lo cambia. O sea, afecta al arte de cada tiempo. ¿Cómo será? Pues no sé. No sé. Todas las veces que he intentado hacer futurología sobre temas así no me han funcionado. Y no es que lo intento tibiamente. Es un tema que siempre me interesó. Por ejemplo, hacia dónde marcha la fotografía. ¿Cuáles serán los próximos caminos? Y es una buena pregunta para hacerse, pero no para responder. Ahora, apunto a decirte que sí, porque sospecho que toda imagen es nueva, más allá de que se parezca a otras, o que en algún punto es como todas las anteriores y también distinta, pero por ser hecha después, bajo otras intenciones, motivaciones, situaciones centrales, medulares que la provocan, sin duda va a ser diferente. Ahora, ¿cómo sería? No tengo demasiada posibilidad de acertar. Lo que sí te puedo contestar es que imagino una sociedad que por estar más pendiente de dispositivos móviles, quizá abandone el estado de analfabeta visual en la que se encuentra. Digo, la mayoría de las personas cuando ven imágenes ven las cosas puestas en ellas. Muy pocas de las personas que ven imágenes entienden sobre la estructura de esa imagen, por qué convence, por qué persuade, cuáles son los aspectos poéticos de esa mirada. Esos puntos, esas particularidades, posiblemente por ser más ejercitadas, se desarrollan más. Igualmente, también sospecho que los que más vean y mejor manejen, van a ser siempre menos que todo este gran grupo que maneja menos, come menos, estudia menos, entiende menos. Tal vez los que hacemos arte y los que trabajamos en docencia en arte, nos veamos obligados a intentar achicar esa brecha, como todo, como en la vida. Si pasa en la vida, pasa en la fotografía. Muchas gracias por todo, che. Anden bien, suerte y cuídense mucho. En un ratito se va el sol y acá los pingüinos estamos todos tiritando. Está fresco, está fresco, está fresco. Cuídense, nos vemos.